En este vídeo voy a mostrar cómo construir patrones geométricos utilizando secuencias en GeoGebra y específicamente el tipo de patrones que voy a mostrar son los llamados hilogramas que son diseños con hilos tensados que muchas veces se construyen sobre geoplanos u otras redes de puntos. En este caso este hilorama considera un arco parabólico construido a partir de tres puntos que a su vez se gira a partir de uno de los vértices. Ahora la idea esencial de un hilorama consiste en dividir en una cantidad finita de partes un segmento. Para eso vamos a utilizar una secuencia. Y esta secuencia es algo equivalente a trasladar respecto a la vigésima parte de un vector un punto dado. Si tomamos el punto A y le sumamos si B-A es el vector AB, B-A dividido 20 es la vigésima parte. Y si esto se hace I veces entre 0 y 20 genera estos puntos que corresponden a la división en 20 partes iguales del segmento AB. Entonces la lógica de esta secuencia es que desde el punto A avanzamos la vigésima parte del segmento AB 20 veces. Análogamente si quisiéramos hacerlo con un segundo segmento por ejemplo el segmento BC, basta con tomar la misma fórmula y reemplazar los vértices. B por A, C por B. Y de esta forma tenemos con una secuencia dividida en 20 partes. Ahora bien, si queremos construir este arco envolvente requeriría ir uniendo los puntos ordenadamente. El primer elemento de esta lista con el primer elemento de la siguiente. El segundo de la primera lista con el segundo de la segunda. Es decir, tomamos la misma fórmula, pero ahora ya no son puntos, sino que son segmentos que siguen la misma lógica, ocupan los mismos puntos. Es decir, A más I por B-A dividido 20. Y el segundo extremo sería B más I por C-B dividido 20. Y esto entonces genera veinte, en realidad veintiún segmentos a partir de tres puntos libres. A, B y C. Y como esto no depende más de estos tres puntos, podríamos ya sea escribir directamente esta fórmula a partir de cualquier trío de puntos, reemplazando los puntos que correspondan dependiendo del arco que queramos construir. Pero otra forma de automatizarlo es construir una herramienta que nos permita directamente hacer esta construcción. Para eso vamos al menú Herramientas, Crear una nueva herramienta. Esto nos va a pedir primero los objetos de salida. En este caso el objeto de salida es la secuencia que acabamos de construir. Y los objetos de entrada son los tres puntos. Nótese que tiene que ir en un orden específico. Vamos a definir un nombre para esta herramienta. Yo lo voy a llamar Arco Envolvente. Lo que también nos va a servir como comando. Y ayuda a escribir un texto que ilustre cómo se utiliza esta herramienta. Entonces esta nueva herramienta, que se llama Arco Envolvente, cuando seleccionamos tres puntos, va a construir estos arcos, replicando la fórmula que acabamos de crear. Y esto nos va a permitir utilizar estos arcos a partir de cualquier conjunto de puntos que nos parezca interesante. Por ejemplo, ¿qué tal si consideramos un polígono regular de 24 lados? Y construimos estos arcos hacia su centro. En este caso el centro es que se llama A1. Entonces podemos utilizar la herramienta Arco Envolvente y construirlo directamente. Como también podemos utilizar el comando que acabamos de definir. Arco Envolvente A, A1, B. Voy a ocupar otro punto para que se entienda mejor. F, A1, G. B. Entonces ahora tenemos un comando que utilizar. Y si queremos hacerlo con todos los vértices de este polígono regular, otra opción es utilizar directamente una secuencia y automatizar. de hecho, podríamos ni siquiera necesitar el polígono. Tan solo tomar ese trío de puntos y girarlo. Es decir, una secuencia que rota y va a rotar este arco envolvente. Entonces rota un arco envolvente, que es A, C, B. Lo rota, por ejemplo, en múltiplos de pi doceavos y veces. Y entonces I va de 0 a 24. Importante también que esto se rota alrededor del punto C. Entonces ahora tenemos este diseño. Voy a modificar un poco el grosor de línea de manera que se entienda mejor el tipo de patrón que acabamos de construir. Tenemos este diseño, ¿cierto?, que tiene simetría central y también toma estos arcos. Alejamos un poco los puntos. Vamos a poder ver que este es el arco envolvente A, B, C que se gira alrededor de C. E incluso podríamos automatizar sobre esto y generar una herramienta que cree esta lista a partir de tres puntos dados. Es decir, nos vamos al menú herramienta, ponemos crear una nueva herramienta. El objeto de salida es esta secuencia y el objeto de entrada son los tres puntos. Esto podría ser girasol. Y luego se va a crear este tipo de arco a partir de tres puntos dados directamente. Girasol. Y así podríamos seguir anidando. Podríamos construir seis de estos diseños llamados girasol y crear una herramienta que genere esos seis a partir de tres puntos dados o a partir de doce o a partir de dos, dependiendo de cómo hagamos esa construcción. Bien, este es uno de tres videos en los que estoy mostrando patrones geométricos que se construyen con secuencias de GeoGebra. Esto se vincula con la idea de pensamiento computacional, debido a que nos permite describir en un cierto lenguaje, en este caso con las secuencias de GeoGebra, una determinada situación geométrica. Todas estas construcciones y algunas explicaciones un poco más detalladas las voy a dejar en el sitio www.geometriadinamica.cl nosotros nos encontramos en un sitio材iente que se encuentran en los parques de GeoGebra. Y así que, ahora que nos tengamos a seguir bellos videos! Te lamar